Eso es low fly de nuevo Ya se la sabe mi Dai Vas a mil Sabes como vuelvo con estilo Me hablan y me hablan de apar chino Como siempre con sigilo Mentes maestras en un solo niño Escritura a mano yo no me defino Sin categoría buscando el estilo Me recuerda en la competencia Y yo me siento vivo Para que tirar yo me concentro en lo mío Los aplausos que reciben son parte de tu egoísmo Así que dime tú mi niño a que venimos Si no vencimos los miedos atrapados No los has expresado Te ha pisoteado mi vocablo No se acaba No es la daga esperar Y si digo que lo digo Sereno no hace falta Vas pa' sacar este veneno Slow fly Lo hace en minutos y pareces eterno Tenlo un buen momento Se acabó No me arrepiento Palabras malas vagas llegan a mi Ya no sé Ni siquiera que esperar de ti Hey Glade Yo me siento en play Nadie ha pulsado play Buceando en state State Nadie ha pensado Varias estrofas que yo he creado No lo he pensado Todo es mental El universo pone todo en su lugar Sin ligar No hay las palabras y las formas Simplemente llegarán Facilidad Nadie lo trae El gozar La vida es bella Y es por eso que es corta Slow fly Vino a tocar las baldosas Slow fly Vino a tocar las baldosas La vida es bella Y por eso es corta Slow fly Vino a tocar las baldosas Múltiples cosas No son de color Rosa No es pastilla Tampoco no la goza Simplemente movimiento Que siento el intento de trepar El beat Great Do le play We Slow fly Yo Llego una notificación Y no voy a contestar No tanto porque quieras Sino Por patentar Porque solo tienes Con esa falsedad De una fan Que me intenta hablar Dice que soy cabrón Y empieza a dudar Joyares tienes en la mente No ves el relieve Te crece el área sobresaliente Yo no traigo joyas Ni varios lentes Prefiero esa sonrisa Y su rechinar de dientes A veces me desvío Y prefiero no hablar de ella El corazón me estrella Y se me estancan las ideas Así que na 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 Mejor me aparto Me encierro en mi cuarto Que al fin y al cabo Hay tres que me besan Me trascan Todas las madrugadas Es normal Desperto y sin alarma Desbloquear el celular Encontrarla conectada Fuck Yo dudé en llamar Ella esperaba que llamara La vida es bella Y por eso es corta Slow fly Vino a tocar las baldosas La vida es bella Y por eso es corta Slow fly Vino a tocar las baldosas Tengo falta de visiones Pero importa poco Tomar todos los aviones Y volveme un poco loco Llegar a varios destinos De esta vida Y que mi mente Solo coincida Conocer y conocerme Llevar o a elegir Como ver Este universo Me hace sentirme Un poco tenso Tengo pensamientos Un poco intensos Me da miedo No ser alguien En este mundo Y ahogarme En lo más profundo Siempre aprovecho Tengo falta de visiones Es slow fly La vida es bella Y por eso es corta Slow fly Vino a tocar las baldosas La vida es bella Y por eso es corta Slow fly Vino a tocar las baldosas Las baldosas Las baldosas bro 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 It's a lot bro Uh-huh Uh-huh S Bey Yo